¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hola, Super Ninjas! Solo les venía a recordar que se suscriban a mi canal para no perderse ningún video. ¿Qué le pasó? Dejen su manita arriba. ¡Me voy a una misión! ¡Woohoo! Ay, a ver si hay alguien de mis amiguitos. Vean lo que encontré. Encontré unas TNTs muy geniales. Son TNTs que dicen que es como de Zeus. ¿Cómo? Es una TNT muy genial y una TNT de lava. Creo que las voy a poner a la venta en mi supertienda. ¡Pum! A la venta una TNT de lava y la TNT de Zeus la quiero probar. Espero y espero que invoque a Zeus y tal vez le puedo pedir unos deseos. Le puedo decir, ¡Oh, Zeus! ¡Dios del aire y de los truenos! Creo que es de los truenos, no del aire. ¡Dios de los truenos! ¡Deseo que me des el poder del rayo y me convierta en Thor! Vamos a prenderla. Corramos, corramos, corramos. Vamos a ver qué hacen, por favor, que aparezca Zeus. ¡Oh, wow! ¡Cómo! Creo que aparecieron un montón de rayos. ¡No, mi TNT! ¡Qué desperdicio! ¡La pude haber vendido! ¡No puede ser! Oigan los que... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vean, vean! ¿Cómo? ¡La cabra en el columpio va! ¡Va a sus patitas! ¡Va caminando en cuatro patas! Pero viene con el bebé amarillo, con Skibidi, con el Nugget. ¡Y también viene con la abuela Granny! ¡Llego! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué están haciendo? ¡El bebé amarillo volteó! ¡Hay que escondernos! ¡Hay que escondernos! ¡No puede ser! ¿Ahora por qué vienen a mi aldea? Vamos a preguntarles, ¿no? ¿Les preguntamos? ¡Nunca he intentado dialogar con ellos! ¡Hablar con ellos! Pero... A ver, primero vamos a espiarlos a ver qué hacen. Vean, ahí van corriendo. Eh... A ver, ¿qué van a estar haciendo? ¡Se metieron al bosque! ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí ya no los veo! Ok, ok, ok. Bueno, creo que ya se fueron. ¡Ay, perfecto! Oigan, les iba a enseñar algo muy genial. ¡He descubierto cómo convertirme en Michi humano! ¡Y en Michi normal! Ya les había dicho cómo, pero nunca les he mostrado. Vean, vamos a estar calentando un poquito el agüita. Porque con el agua caliente me convierto en Super Michi humanito. Y con agua fría me convierto en Michi... Eh... Pues Michi. Vean, vamos a estar agarrando por aquí. Eh... Vamos a calentar esto por aquí. Y nos aventamos. Y vean cómo me convierto. ¡Woo! ¡Listo! ¡Véanme, véanme! ¡Woohoo! ¿Vieron esto? Ahora soy Michi. Michi humano. Ahora soy asombroso. Majestuoso. Soy hermoso. Detergente. Y muy fuerte. ¡Ja, ja, ja! Nunca me acuerdo bien la canción, pero siempre me gusta esa. Porque me... Esta canción me define a mí. Me define a Michi. ¡El poderoso ninja! Bueno, vamos a estar haciendo... ¡Ay, qué! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Vean, 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 vean. Yo pensé que ya se habían ido, pero no. ¿Cómo? Y dejaron... Está Skibri Toilet ahí. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Bueno, Skibri Toilet no habla. Sería muy, pero muy noob querer hablar al Skibri Toilet. Pero vean. Está ahí en la casa de Tico. ¿Qué? Ahí está este... Está este Marshall de los Paw Patrol. Paw Patrol. Déjenle cierre la puerta, Marshall. No sé qué anda haciendo Tico con Marshall. Hay que dejarlo aquí. Listo. Ok, ok. Ahí lo dejamos. Vamos a ver, a ver, a dónde fueron esos monstruotes. Porque... No, 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 no. No se han ido. Vean, en la pizzería dejaron al Luget. Y aquí... Aquí está la cabra en el columpio. Con estos dos más. ¿Qué están haciendo aquí? Ok, cuando se separen vamos a intentar hablar con la cabra en el columpio. Ya saben, la cabra en el columpio es una gran líder. Es como cuando la jefa de la operación de los monstruos cada que vienen a la aldea de Bebelandia. Ella es como que la que tiene el ingenio. El... ¿Cómo? Por un momento vi que se hizo de día y de noche, ¿no? ¿Ustedes también vieron eso? Comenten si también vieron que se hizo de día y de noche. ¿O estoy quedando loco por estar viendo a los monstruos? Comenten. Sí, yo vi que se hizo de noche. O comenten. No, yo no vi que se hizo de noche. Y veremos si no estoy loco. O enloquecido. Eh, el bebé amarillo se quedó en la casa de Nupsi. Ok, el bebé amarillo es muy, muy, muy este... ¿Cómo se diría? Muy enojón. Así que no vamos a hablar con el bebé amarillo. Con el Nugget no podemos hablar porque es un Nugget. Con la abuela Granny. Tiene un bat muy poderoso y me da miedo. Vamos a ir a hablar con la cabra en el columpio. ¡Oye, oye! ¡Cabra en el columpio! ¡Cabra en el columpio! ¡Oye, cabra en el columpio! ¡Cás en Bebelandia! ¿Cómo? Pero... ¡Oye, cabra en el columpio! ¡Cabra en el columpio! ¡Cás en Bebelandia! ¡Bajajajaja! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué solo dijo Be? ¡Y van cuatro patas! ¡Sigue yendo en cuatro patas, eh! ¡No puede ser! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Acá está! ¡Oye, cabra en el columpio! ¡Cabra en el columpio! ¿Qué hacen aquí? ¡Oye! ¡Se pueden ir! ¡Les puedo dar dinero para que se vayan, por favor! ¡Hoy quiero estar vendiendo en mi tienda! ¡Hoy quiero estar vendiendo en mi tienda! ¿Cómo? ¡Ese está muy raro! ¡No puede! ¡Eh, eh, eh! ¡Hice un hoyo! ¿Y por qué? ¡Eh, eh! ¿Por qué haces hoyos? ¡Vean cómo va subiendo como una... ¡Anda comiendo! ¡Oh! ¡Se anda haciendo pasar por una cabra como si estuviera comiendo pasto! ¡Nosotros sabemos que eso es mentira! ¡No puede ser! ¡Qué raro se están comportando estos monstruos! ¡Ay! Y hoy tenía que ir a limpiar la guardería de Bebelandia Así que vamos a ir a hacer nuestro trabajo Porque si no se nos va a hacer de... De noche ¡Santas cachuchas! ¡Santos chicharrones! A ver, vamos a poner esto ¡Son las ocho! ¡Ok! ¡Sí me da tiempo! ¡Sí me da tiempo! ¡Vamos! ¡Santos gatos! ¡Santos bacalaos! Aunque a mí no me gusta el pecado Me gusta el pollito Porque el pollito es lo más delicioso de la vida Bueno, vamos a estar limpiando nuestro trabajo Este es mi trabajo de estar limpiando la guardería de Bebelnoob y de Noopsie Así que... ¡Uh! ¡Vamos a estar limpiando antes de que salga más tarde! A ver, a lavar los platos A lavar los platos ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Ok, limpiamos esto Y ya, con esto quedó todo limpiecito ¡Oh, yeah! ¿Cómo? Vi la cabra en el columpio acá afuera Allá, allá está un lobo Ok, ok, bueno, pero se me va a hacer tarde Ok, pero... ¿Qué? Me viene siguiendo la cabra en el columpio ¡Oye, cabra en el columpio! Si me quiere estar siguiendo algo ¡Mínimo, háblame! ¡Hola, cabra! ¿Quieres entrar? No puede ser ¡Qué raro, eh! ¡Qué raro se comporta ese cabra en el columpio! Vean, ya se va Bueno, ¡uh! ¡No, no, 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 no! La luna ya está hasta allá arriba ¡Uy, uy, 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 uy! Son las ocho Madre mía, casi no me tardé en estar haciendo la limpieza, eh Salí luego, luego Oh, tal vez me habré tardado como una horita Ok, vámonos de aquí Vámonos a dormir porque, ah Tengo un sueño Pero un sueño muy, muy, muy Ay, muy pesado Ay, a ver si ahora sí mañana Llegan unos clientes para vender Esa TNT Y puedo encontrar Puedo encontrar más esto Ok, ¿siguen ahí los monstruos? Ahí siguen todavía Pero Granny Ay, 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 ay Se movieron, se movieron ¿Cómo? Ya se van Creo que ya se van, eh Sí, ya se van Qué raro Qué raro Se comportan estos monstruitos, eh Desde que esa cabra en el columpio va en cuatro patitas Se ha de sentir una cabra verdadera Cabra, no eres una cabra verdadera Pero no me voy a burlar de ella Ay, tengo mucho sueño Como para estarme burlando de la cabra en el columpio Yo ahorita, a ver, está cerrada mi tienda No está cerrada, ok, la cerramos, listo Vean, ya se van Vean esa gran y cómo se movía Ok, es hora de dormir Nos vamos a ir a dormir Lo bueno que aquí tengo mi camita A ver, hay que sacarla A ver, mi camita, listo Aquí la tenemos con todo nuestro dinero Ok, vamos a estar durmiendo aquí Debo que estar remodelando mi casita, eh Porque esto fue para ver la película de Sodomali Que si no la vieron, no, 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 no Vayan a ver esos videos, estuvieron muy, muy geniales Y ahí deben que comentar Qué película quieren que estemos viendo Con cuál jueguemos Así que bueno, me voy a dormir Pero antes de dormirme Obviamente deben que estar dejando su manita arriba Les voy a contar cuántos segunditos Y dejan su super, su super like Les voy a contar Cuántos segunditos Y dejan su like Uno Dos Tres Y cuatro segunditos Gracias por dejar su manita arriba Ahora es tiempo de dormir A ver, aquí ahora son Vamos a poner Uy, no puede ser Las tres AM Bueno, a vivir Buenas noches Ay, ay, no se acomodó la cama bien Ok, vamos a acomodar la cama bien Porque si no dormimos Con la cama bien acomodada Ay, pueden pasar cosas muy terribles Es como dolor de espalda o de cabeza Bueno, ahora sí Buenas noches ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Está abierta mi puerta ¿Qué pasó? Escuché Escuché una risa No puede ser Son las tres AM ¿Cómo? Regresaron, regresaron, regresaron ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Yo pensé que ya se habían ido Por eso me dormí No, 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 no Hay que atraparlo ¿Cómo? Ahora está parada Vean, ahora está parada La cabra en el columpio Uy, lo bueno que me subí acá arriba No puede ser Nunca hay que Nunca hay que dormir a las tres AM Cuando están los monstruos Ay, yo pensé que se habían ido Por eso me dormí Si no, no me No me hubiera dormido ¡Oh, brinco! Ahí está ¡Jajaja! ¡Égalo! ¡Cormichi, Cormichi! Esto de jugar micro A las tres AM Es lo peor Y más dormir Ay, 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 ay Sabía que nunca se debe Que dormir a esa hora Si literalmente sé Que tampoco se debe Que jugar Y yo lo hice Yo hice las dos peores cosas Jugar y dormir a la vez Ok, ok, ok Estamos en la casa De Nupsi y Nani Vamos a ver Si no tienen algo Para podernos defender Porque solo tengo un pico Aunque podrá ser Una gran Y poderosa trampa De fuego A ver, Nani ¿Tendrá algo por acá? ¿Algo bueno? No, no tiene nada Nani No puede ser No, no, no tiene nada Inservible Ok, no tiene nada De cosas servibles Ok, ok, ok Vamos a agarrar una espada Aquí estamos listos Y vamos a tener que luchar Contra los monstruos Para poder estar sobreviviendo A las 3 a.m Tendré que vencerlos A ver, ¿qué están haciendo? Debe estar cerca No pudo haber corrido Muy lejos Vean, 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 vean Me andan buscando Ok, ok Vamos a esperar A que se separen nuevamente Y vamos a acabar Con cada uno de ellos Pium, 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 pium A ver, a ver, aquí A ver si hay cosas interesantes Uy, hay cabezas de bebé noop Aquí, ¿cómo? A ver, me voy a poner Una cabeza de bebé noop No puede ser, amigos Hay que quitarle la cabeza de bebé noop Vamos de aquí Listo Y ahora sí Tenemos nuestra Gran y épico ¿Cómo se llama? Nuestro sombrerito Ok, ¿dónde están? Uy, uy, uy Ok, ya se separaron Vamos a ir con la que pueda hablar No, no, vamos a ir contra este Ven para acá Get up to go Get up to go Pum, pum, pum Toma No me estén molestando Las 3 AM Estoy un minchi Y un minchi muy enojado Literalmente estaba durmiendo Y creo que estaba al lado de mi cama ¿Cómo? Eso es Alto, alto ahí Tú también, Granny Toma, Granny Toma, Granny No, esta se me da miedo Tiene un van Uy, 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 uy Ahí se quedó allá atrás, ok Ok, ok Vamos a darle nuevamente Uop, pum Uop, pum Uy, 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 uy Es broma, Granny Es broma Bromita, bromita, bromita Granny es más poderosa que un Nougat, eh Hay que tener mucho cuidado Vean No puede ser Vean su cara Horripilante Uy, está horrible Estás muy fea Abuelita Granny Ok, ok, ok Vamos a salir por acá Casi abre la puerta ¿Vieron? Casi abre la puerta Ok, vamos a salir por acá Hay que escapar Acá vamos a romper Oh, wow, 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 wow Supo mi plan Es súper inteligente, Granny Oh, wow, voy a morir Voy a morir No puede ser, no puede ser Granny es inteligente Toma, Granny Toma, Granny Ahí está No puede ser Por un momento creí que Granny nos iba a desvivir Que nos iba a capturar Y vamos a hacer la decepción de los ninjas Ok, ok, ok Nos faltan Nos faltan Scriber y Toilet ¿Y quién más? Y la cabra en el columpio, ¿no? Y el bebé amarillo Ok, nos faltan tres Vamos a venir por acá Oh, a ver Todavía sigue siendo las 3 a.m Sí, sí, sí Hasta no derrotarlo Se acabará las 3 a.m A ver Reloj, sí Las 3 a.m Sigue siendo No, mi pollo Mi pollito A ver, hay que reparar nuestro pollo Tranquilo, pollo Aquí no pasó nada Pollo Listo, pollo Bueno, creo que me sobró un pedazo de pollo Pero bueno Con esto nos podemos alimentar ¡Yo, ya vi al bebé amarillo! Bebé amarillo, nunca molestes Alguien En sus siestas de las 3 a.m Yo no te tengo miedo Yo no Le temo al bebé amarillo Toma, bebé amarillo El que sí le temía era Granny Granny, la abuela Esa sí que da Yuyu Esa sí que da Meyo No me gusta Me azuta A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde están los demás? Vamos a subirnos por aquí Ah, ahí está Skibri Toilet Vean cómo me ve Fijamente Ok, se volteó Le vamos a llegar por acá atrás Y tengo Mil grandes tapacaños Skibri Toilet Uy, no, 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 no Es poderoso, es poderoso No es cierto, Skibri Toilet Toma Toma No, sí es poderoso, sí es poderoso Ok, le hacemos la 13-14 La finta Super Michi Ninja Toma Au, au Somos unos nin nin muy poderosos Nin 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 Ok, ahí Ahí está la cabra en el columpio Veanla Cómo, cómo se hacía que era una cabrita Y ahora sí anda caminando Vamos a hablar con ella Oye, cabra en el columpio Cabra en el columpio Mira, estoy en tu columpio Mira cómo uso tu columpio No Columpio Eso es lo mío Oye, cabra en el columpio ¿Por qué me atacaron? Yo estaba durmiendo Porque no debes de dormir a las 3 AM Cuando los monstruos están cerca Pues tú nunca debes quedarle la espalda a un Michi No puede ser, está enloquecida Tiene mucho poder Toma, cabra en el columpio Ay, 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 ay Vamos a ver si ya Ya pasaron las 3 AM Veamos, veamos Son las 3 todavía ¿Cómo? No puede ser Pero si vencían todos Esto es algo raro Ay, no, ya no es raro Ya no es raro Sí, sobrevivimos A jugar a las 3 AM Y aparte de jugar También dormimos Estamos muy locos, eh Muy bueno, Super Ninjas Espero les haya gustado este video Recuerden que los canales de los bebecitos Están en la descripción De Bebé Noobtico, Dani Noobtico y Capitán Winky Recuerden estarse suscribiendo a mi canal Para no perderse ningún video Contra monstruos, entidades y creepypastas Nos vemos a un siguiente video ¡Meche! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi chimeón! ¡Suscríbete a mi chimeón! ¡Te va a encantar y te va a gustar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!